Hoy nos encontramos con Jamie, peruana de nacimiento, natural de la ciudad de Arequipa. Ayer estuvo en el selectivo nacional de Perú y logró hasta el tercer lugar, ¿cierto? Tercer lugar en la categoría, tercer lugar en la categoría. Cuéntanos un poco de la experiencia de ayer. A ver, ayer fue mi primera experiencia compitiendo en un selectivo. Ya obtuve en Arequipa, obtuve el primer lugar en la categoría Nobel, mi primera competición de la federación. La segunda y última competición antes de este selectivo fue el Miss Perú. Obtuve el primer lugar en mi categoría. Ah, cierto, tú has ganado el Miss Perú, sí. Y en el absoluto llegué en el segundo. Y en este selectivo, bueno, lamentablemente, digo lamentablemente porque a todas nos gusta obtener un primer lugar, pero obtuve un tercer lugar y un buen merecido puesto. Mis competidoras estuvieron, tal vez en un nivel un poco más avanzado. No, pero yo creo que merecías algo más ayer, ¿eh? Bueno, muchas gracias. Pero feliz de haber competido, feliz de haber adquirido esta nueva experiencia. Feliz de decir voy a seguir por más porque esta historia continúa, tengo para mucho. Y bueno, ya es darle con todo. 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 Cuéntanos un poco cómo entraste a este deporte. Porque muchas chicas entrenan, entrenan, pero pocas se atreven a competir. Ya. Mira, primero entré por salud. Porque muchas de nosotros, mujeres y hombres, tenemos algunas deficiencias. Por ejemplo, las mujeres nos vemos un poco de celulitis y la celulitis no es saludable. Y primero, yo pensé en estar like de la cabeza, porque uno tiene que centralizar en que todo lo que comemos, todo lo que consumimos, todo lo que ingerimos, al final se va a reflejar en nuestro físico. Y cuando empezamos a cambiar nuestra mentalidad, nuestro pensamiento en cuanto a nuestra alimentación, va a cambiar todo. Va a cambiar en nuestro aspecto social, en el trabajo con nuestra familia, en nuestras relaciones, con todos, va a ser totalmente diferente. Eso fue lo que yo hice, empecé a cambiar mi mentalidad en cuanto a mi alimentación. Y poco a poco me fui dando cuenta que me empecé a sentir mejor cada día, más ágil, más ligera, tenía más ganas de hacer las cosas. Y así empecé. Primero fue por salud. Cambió mi estilo de vida totalmente, mi alimentación totalmente. Muy de vez en cuando me doy un gusto, pero soy feliz, soy feliz llevando ese estilo de vida. No, además es difícil no darse gustos en una ciudad como la tuya, donde ustedes culinariamente son los expertos. Definitivamente. Pero hay que saber compensarlo, ¿no? Hay que saber compensarlo. No es que tampoco te vas a decir, no como más rico. Comer, llevar este estilo de vida es, se come realmente rico. O sea, uno puede comer de todo, pero hay que saber equilibrar también los carbohidratos, las proteínas. Puedes comer de todo y comer súper saludable y riquísimo. Puedes comer de todo y comer súper saludable y riquísimo. Puedes comer de todo y comer súper saludable y riquísimo. Puedes comer de todo y comer súper saludable y riquísimo. ¿A cada pudo se conecta y riquísimo. Poder 9, 0.5. Hervo, traje de todo y comer súper saludable y riquísimo. ¡Gracias por ver esta vez! Y volviendo al deporte, ¿cuál es el siguiente paso ahora, Jamie? Bueno, el siguiente paso, probablemente, no probablemente, estoy segura que voy a seguir compitiendo Me gustaría llegar, mi techo es una Olimpia, me gustaría estar en uno de esos campeonatos Y vamos a ver los nuevos campeonatos que se presentan por ahora Y el Miss Arequipa, el Miss Bucalpa, entonces solo a continuar ¿Y tienes algún referente de las bikinis actuales que te inspire? En realidad yo veo cada chica y todas las chicas me inspiran Porque todas tenemos un punto fuerte, hay una que tiene un glúteo muy bonito Unas piernas muy bonitas, unos hombros muy bonitos Entonces para mí todas son mi motivación Yo cuando veo a una chica, sé por lo que pasa, por el esfuerzo que tiene que realizar en todo aspecto Entonces para mí todas son motivadoras, son unas campeonas todas las chicas que están en este deporte ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.